hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más les quiero mostrar algo vine a aquí a la tienda de vine aquí para la tienda de office max ustedes pueden ir a office depo office max vine a checar el papel de baño porque yo les había compartido que teníamos papel de baño del charming por tan solo dos dólares el strong y este el soft que ahorita se los voy a mostrar ese estaba por tres dólares entonces pues yo traigo la espinita la espinita de que quiero ver si es que los productos ya los bajaron más a ver si es que ya están más baratos miren este es el papel de baño este es el papel de baño que este yo les había compartido que este papel de baño estaba por tres dólares entonces este también tenían el el que es así como este que es charming pero aquel aquí tiene la rayita roja y dice strong ese estaba por dos dólares yo de ese estuve llevando mucho mucho papel me llevé 29 rollos 29 rollos entonces estos no me los quise llevar porque pues están un dólar más caro que el soft que el strong entonces este como ya pasaron una semana dos semanas la verdad ni sé cuánto pasó ya de tiempo quiero quiero preguntar el precio de estos como pueden ver aquí no los han marcado todavía yo no sé si todavía siguen por el mismo precio de tres dólares o si es que ya bajaron más entonces yo quiero preguntar el precio aquí a la a la señora o hay al muchacho de allá de enfrente yo pero la señora está ahí ocupada con un señor entonces vámonos a preguntar el precio a la señora ojalá aquí ya los productos estén más baratos para pues para aprovechar recuerden que el papel de baño siempre es bien necesario creo que nunca está de más que tengamos muchos rollos en casa entonces muchos paquetes muchos paquetes de papel en casita entonces hay que aprovechar cuando se puede miren de gente le pregunto al muchacho el precio a ver si a ver si es que ya estuviera a ver si es que ya haya haya bajado más porque 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 están muy bien estos estos paquetes de papel de baño me parece que su precio regular es 10 99 9 99 no 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 5 puedes ver si quieres mirar el precio por este otro por favor dejenme ver que me dice el muchacho $3 ok Está por 3 dólares Está por 3 dólares Todavía no ha bajado más Entonces Este Pues ni modo Me va a tocar dejarlo todavía Todavía no me lo quiero llevar porque está por 3 Este Vamos a ver otras liquidaciones Yo prefiero dejarlo porque la verdad Ahorita el papel, tengo mucho papel de baño No lo necesito De todas maneras Pero si bajara más Por supuesto que me lo llevo Si baja más por supuesto que me lo llevo Entonces quería ver eso Quería quitarme esa espinita Que traía de checar si es que Los productos ya están más baratos Pero no, siguen todavía Por 2, por 3 dólares Siguen todavía por 3 dólares Ay, ay, ay A qué le echar el ojo por aquí Lo que pasa que Hay veces hay productos que no están marcados Chicas Entonces Yo quiero estar preguntando por algunos productos Aquí ya va a ser Ay, no puede ser cosa de andar preguntando Precios A ver si es que le atinamos Le atinamos al gordo A ver si es que le atinamos al precio Y este Y no los podemos llevar Los productos baratos Entonces Hay productos aquí que no están marcados Yo de aquí estuve llevando Estuve llevando Yuvai Cotex Que les compartí ese video Que están por 64 centavos Estuve llevando Head and Shoulders De esta parte de acá Con También me llevé Old Spice Body Wash También por 1 y centavos 1.94 Entonces Estos productos aquí no estaban marcados Yo me di a la tarea De estar preguntándoles Los precios De ir allá Con los cajeros A molestarlos Y preguntarles el precio Entonces Hay tanto Tanto producto aquí Que nosotras Nos pudiéramos llevar Bien bien barato Solamente que ellos No los marcan Chicas No los marcan Entonces Nosotras no sabemos Que es lo que está en liquidación Y que no Y pues Y pues Pues no sé No sé qué Porque preguntarles ahorita Para ver si es que Encontrara Buen precio Pero bueno Vamos a dejar El paquete de papel No me lo voy a llevar Quiero este Yo quiero que baje más La verdad Si estuviera Dos dólares Me lo llevaba Por supuesto No lo he pesado dos veces Pero tres dólares Creo que no Todavía no Mejor me espero Y vamos a Miren Acá hay una área Donde hay mucha liquidación Entonces vamos para acá A ver qué encontramos Por acá A buen precio Es que miren También hay veces Aunque los productos Estén marcados Que ya tengan Etiqueta de descuento A veces los productos Se escanean Todavía más baratos Por eso a mí me gusta Venir a la tienda Y aunque los productos Estén Marcados A un precio Me gusta ir Y preguntar el precio Y ya así Este Me doy cuenta Si es que están Más baratos O no Porque así me ha pasado Miles y miles De veces Bueno Muchas veces Que vengo Y veo Las Las etiquetas Y digo Ay no Todavía está caro O bueno Voy a preguntar el precio Y ya voy Y lo checo Y salen Bien bien baratos Me han salido Cosas hasta por Un centavo En esta tienda Chicas Un centavo Y déjenme ver Que hay por aquí A buen precio Pues parece que No hay nada Así como que Tan bueno Miren Estos Calentoncitos Son Si es calentador De 25 99 Está por 19 dólares Es este De la marca De Black & Decker Y miren Este bote De crayolas Para los niños De 14 14 39 Está por 4 dólares Está bien barato Si hay cositas aquí Algunas cositas Pero Este Pues nada Nada interesante Todo esto Es como para Como para Lo de la escuela Lo que ponen En los salones Entonces No Eso no es nada Que Que a mi me interese La verdad Lo malo Que aquí No hay una Máquina Para escanear Los productos Tengo que estar Yendo con los Cajeros A preguntar El precio Eso Es lo mero Mero Malo Entonces Pues Déjenme Ver Miren Me encontré Esta etiqueta Por aquí Crayola Aquí ¿Cuál será? Está Por 2 Dólares De su precio Regular De 7.49 Aquí Estaba Doblada Pero No sé Cuál será La verdad Dice Que trae Que traes Paquete De 6 Pues No 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 Quien sabe Que será Porque aquí No se ve Nada Si hay Productos Por un Dólar Miren Productos Por un Dólar Es este Para que Los niños Jueguen De 4.79 Está Por un Dólar De estos Hay muchos Están Estos Y Están Aquellos De Allá Y Si son Crayolitas Como para No sé Si sea Este No Este No Y Pues No Chicas Es Todo Lo Que hay Por aquí Hay Liquidaciones Este En estos Productos También Miren Que yo A esto Les quiero Estar Echando El Ojo Porque De repente Los vayan A poner En Especial Y No Me Vaya A dar Cuenta Yo Que No Estén Marcados Entonces También Cuando Venga Quiero Estar Checando Estos Productos Son Productos De Quiznard Se Supone Que ahorita Ya Están En Especial Ya Están En Especial Miren Este De 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 99 Están 74 91 Pero Recuerden Que como Yo Les he Comentado Aquí Las Liquidaciones A veces Están Escondidas Chicas Están Escondidas Entonces Quiero Darme La Tarea De Este Preguntar Preguntar Ya En Unos Días Más O Unas Semanas Más Si Es Que No Los Marcan Más A Precio Más Bajo Estar Preguntando Los Precios Para Ver Si Es Que Ya Están En Liquidación Y Pues Miren Chicas En Esta Área Lo Que Encontré Fue Esto Que Está Con Un 90 Por Ciento De Descuento Dice Que Es Para Ponerse En La Pared Se Pone En La Pared Y Esto Es Lo Que Dice Hay Ustedes Si Se Avientan El English Pues Léanle Ahí Estos Están De 8 39 Están Por Tan Solo 84 Centavos Chicas Solamente 84 Centavos Este Ay Para Que Serán Déjenme Los Escaneo Los Voy Escanear Con La Aplicación De Este Office Max Para Ver Que Es Lo Que Me Muestra Porque La Verdad No Sé Para Qué Son Por Si Son Para Algo Importante Pues Así Me Los Pueda Llevar Déjenme Checar Con La Aplicación De Office Tipo O Office Max Es Lo Mismo A Ver Que Me Aparece En Esos Productos Y A Ver Cuanto Están En Línea Miren En Línea Están Por 6 89 Estos Productos Y Es Para O Para Poner Este Cosas En La Pared Para Eso Miren Entonces Ahí A ver Ahí Está Ahí Si Se Los Estaba Mostrando Uno Es Como Para Que Tú Pongas Algo En La Pared Para Que Puedas Poner Colgar Algo Ahí Entonces Pues 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 Me Los Llevaré O No Me Los Llevaré No Sé Si Mi Esposo Los Ocupe La Verdad Pero Bueno Creo Que Para No Salirme Con Las Manos Vacías Me Voy A Llevar Dos Solamente Dos Porque Pues Están Baratos Y No Sé Si Mi Esposo Los Ocupa En El Garage Entonces Si Me Voy A Llevar Dos Por Este 84 Centavos Tienen Un 90% De Descuento Y Pues Bueno Chicas Esto Fue Lo Único Que Puedo En Puedo En Precio En La Tienda De Office Max Este Luego Luego Quiero Estar Precios Que Estén A Precio Regular Que No Estén Marcados A Ver Si Es Que Algo Nos Escanea A Buen Precio Entonces Solamente Son Estas Cositas Que Yo No Sé Si Mi Esposo Las Va A Necesitar Yo De Todas Maneras Se Las Centavos En Dos Fueron Dieciséis Setenta Y Ocho Me Descontaron Quince Con Diez Y Yo Solamente Pagué Un Dolarito Con Sesenta Y Ocho Centavos Para Estos Productos Les Muestro El Código De Barra Por Si A Ustedes Les Interesan Los Productos Este Como Para Que Sus Esposos Los Utilicen En El Garage Si Es Que Que Se Yo Que Se Yo Ahí Está El Código De Barra Si Ustedes Les Interesan Pueden Tomarle Captura De Pantalla Al Código De Barra Y Le Preguntan Al Cajero A Ver Si Es Que Tiene Los Productos En Tienda Y Ya Les Voy A Tienda C ex Hay Viene La Te Pone Pone Oh